Tenemos dos tipos de excursiones, una es la excursión histórica donde nuestro visitante va a nuestras facilidades de la hacienda y se les da un tour por todas las facilidades y se les explica qué sucedió en la hacienda. La hacienda tiene que ver muchísimo con nuestra historia, dicho sea de paso, hoy se cumplen 100 años de llamarse Hacienda Lealtad. La hacienda es una hacienda original que data de 1828, fue una fábrica de producir café de alta calidad que se exportó en aquel momento hacia Amsterdam y hacia Dinamarca, tenemos los récordes históricos de esas exportaciones. Allí podrás ver un entorno de mucha historia, un paraíso ecológico y un paraíso histórico también. ¿Quién es Edwin Soto Ruiz? Edwin Soto Ruiz es un jíbaro campesino nacido y criado aquí en Lare, del barrio Pesuela de Lare, de aquí al lado. Me crié a la orilla del río Blanco. Mi padre nos crió con una finca de café y crió una familia de 11 hermanos. Nos inyectó la grandeza de lo que es la industria de café y conocimos los procesos. Por lo menos lo llegamos a conocer a nivel de pergamino, que es este grano que vemos en las mesas. Luego de eso, entonces, yo me voy a estudiar, me hago profesional, me voy a trabajar para San Juan y a terminar los estudios mientras era conserje en el Hospital Matilde Bren en el 1980. Y me dediqué al negocio de limpieza industrial. Ahí conocí la industria de limpieza. Tengo una compañía muy grande que me ha permitido generar unos ingresos y eso a su vez me ha permitido traerlos a mi barrio para reinvertirlos. En mi barrio donde me crié. La mayoría de mis empleados aquí son o son primos o son amigos, se criaron conmigo, jugaron conmigo. Y la hacienda, yo la conocí de siempre porque mi papá, mi mamá y mis hermanos mayores trabajaron en la hacienda. De hecho, mi abuelo fue capataz en la hacienda. Le tengo un apego sentimental a la hacienda porque yo caminé descalzo en la hacienda. Yo viví aquellos momentos gloriosos de la hacienda cuando yo me criaba. Y cuando tuve la oportunidad de adquirirla, ya estaba en ruina y con mucho dolor me doy cuenta el abandono en que estaba en un momento dado. Me doy a la tarea de adquirirla y de restaurarla en su estado original, como lo van a ver ahora. Una vez restauro la hacienda, comienzo el proceso de adquirir la finca Parata porque la hacienda en su origen tenía mil cuerdas. Cuando don Juan Bautista Plumey la funda en el 1828, él adquiere mil cuerdas de terreno. Conoce la historia completa de Hacienda Lealtad en agiterapia.com. También para tours, llama al 787-432-8092 que Agiterapia te lleva a Hacienda Lealtad en Lares, Puerto Rico. Yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com ¡Gracias!